En conferencia de prensa se vieron a conocer los detalles del séptimo concurso nacional de Guapango en Actopan, el cual se realizará este viernes 8 y sábado 9 de septiembre en la Plaza de la Constitución del municipio. Marco Aldana, organizador del concurso, detalló que este se dividirá en tres etapas y cuatro categorías, guapangueritos, dientes de leche, infantil, juvenil y adulto. Anunció que para esta edición habrá una bolsa de premios mayor a 30 mil pesos repartidos en los primeros lugares de cada categoría. Por su parte, el presidente municipal Héctor Cruz Holguín señaló que participarán más de 200 parejas de Hidalgo y de otros estados, quienes serán calificadas por su proyección escénica, ritmo, vestuario y precisión. Las inscripciones cierran el viernes 8 de septiembre y tienen un costo de 160 pesos. Uno de nuestros ejes rectores o ejes principales de este gobierno es impulsar la cultura, todas sus expresiones en todos sus ámbitos. Esperamos el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde, no falten. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez. ¡Gracias!